Entre Balcózna y Las Lajas, hay un sector en el que el río hace un giro bastante repentino, como si fuera una gran herradura, lo que se denomina un meandro. Hasta el año 2015, el río tomaba todo ese recorrido, pero después de una gran crecida, el meandro fue abandonado. Hoy vamos a visitar el lugar para descubrir cómo cambió el paisaje. Increíble, el río tomaba esta curva y pasaba por aquí antes. Nuestra exploración de hoy será en el departamento Paclín, en un sector que se encuentra muy cerca de El Saltón, uno de los atractivos turísticos más buscados del departamento. En esta parte del río Balcózna, los aferramientos rocosos y los drásticos cambios de nivel producen este espectáculo compuesto por varias cascadas y remansos. Este sí que es uno de los lugares más lindos de Catamarca. Este espacio forma parte del paisaje de sierras húmedas, donde se manifiesta la eco-región de las yungas, entre las sierras de Los Pinos y del Potrerillo. Ya conociste El Saltón, ahora nos dirigimos hacia el norte, hacia donde se encuentra el meandro abandonado. Antes de la crecida histórica, que dejó grandes pérdidas materiales, como puentes, badenes, parte del tendido eléctrico, el asfalto de las calles y un sinnúmero de problemas para sus habitantes, el río tomaba todo el recorrido del meandro. Con el importante aumento del caudal, la erosión fue quitando el material del cuello del meandro hasta estrangularlo. Entonces, el agua abandonó su antiguo curso y tomó el camino más corto. Luego de eso, en el meandro abandonado se formó una laguna, con el aporte de este arroyo. Con la erosión del cuello, ahora el agua del río se vio obligada a descender en altitud de forma drástica, lo que dio como resultado una nueva cascada donde antes estaba el cuello del meandro. Cuando el río volvió a su caudal normal, la presencia de esa nueva cascada comenzó a erosionar lentamente el lecho del río, haciendo que año a año este vaya profundizándose aguas arriba. Este efecto de erosión retrocedente continúa hoy en día, haciendo que vayan apareciendo cascadas de diferente altura hacia el sur. Me parece que ahí comienzan las cascadas. La composición del lecho del río hace pensar que en el futuro este proceso seguirá extendiéndose aguas arriba, promoviendo un constante cambio en el paisaje. Es asombroso mirar hacia la gran abertura que quedó donde antes el río hacía su curva hacia el meandro. Y es imponente admirar como las que antes eran aguas lentas y tranquilas, hoy son rápidas cascadas que cavan el lecho del río haciéndolo más profundo. ¡Gracias! ¿Ingresamos al meandro? Increíble, el río tomaba esta curva y pasaba por aquí antes. Hoy en día se puede caminar por el antiguo lecho del río, aunque en algunos sectores afloran aguas en forma de pequeñas ciénagas. Impresionante, ¿no? Ahora vamos caminando por el lecho del río, por el antiguo lecho del río, que ahora es un tremendo pastizal. ¿Qué calor? Calor. Si seguimos caminando, encontramos un pequeño arroyo afluente del río Balcosna, que hasta nos regala este chorro. Es el responsable de alimentar la hermosa laguna que se formó en 2015. A diferencia de las pequeñas ciénagas anteriores, de origen freático y pluvial, esta laguna tiene un ingreso de agua fluvial constante. Durante la estación húmeda, el cuerpo de agua es más extenso y suele estar cubierto por una alfombra de plantas acuáticas. Numerosas especies de aves habitan el lugar y son los principales ejemplares de la fauna observable. La aparición de esta laguna significó el origen de un nuevo nicho ecológico, en el que los factores bióticos y abióticos se reorganizaron hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Tenemos que luchar para mantener ese equilibrio. Cuidemos nuestra catamarca natural. Si visitas un espacio natural, hacelo con respeto y admiración. No acudas en grupos numerosos, pues eso impacta en el entorno. Caminá con dos o tres personas como máximo, silenciosa y cuidadosamente. No maltrates ni extraigas la flora y la fauna. Y por supuesto, no arrojes basura. Nos despedimos con estas imágenes que captamos antes, durante y después de grabar el documental. Esta es la ruta 9. ¿Te animan a conocerla? Aquí el agua es tan fresquita que al ponerla en la botella se condensa toda la humedad en su superficie. Llegamos, Mariel, mira. Saludala, Dani. Hola, Mariel. Está probando, probando. Muy grande, la mariposa. Muy grande, la mariposa. ¡Oh, mira esto! ¡Increíble! Hoy estamos en Balcona. Hoy estamos en Balcona. ¡Chau!